¿Qué pasa con una persona que me está ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo? Dios mío, increíble. Es una cosa de azúcar. Dios mío, increíble. Vamos a ver. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! Para ti, ¿quién tú crees que es el ganador o ganadora? Tengo una sugerencia. Venga. Yo hice 127 llamadas y no pude contestar. Y mira ahora, en la primera sonó el teléfono. Ah, se la vi. La recomendación de la quinta participante. ¿Cuál? Muy buena ella. Maya y Mariano. Maya y Mariano. Sí, sí. Muy buena ella. Él dice que le gustó la de Maya y Mariano. ¡Buenas! La tercera persona. La tercera. ¿Tú dices Lisette del jingle? Lisette, Lisette. Sí, esa misma. Ok, la del jingle. Dice que es la del jingle. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Usted? Yo digo que después de 200 llamadas ahora entro. Muy bien. Yo la del secretico. La del secretico y la del jingle. ¡Buenas! ¡Buenas! Van tres llamadas. ¡Buenas! Sí, buenas. Yo puedo decir la mía, que no te participas. No, no, no. Ya, dígame. La última, la última. La última, dice Maggi María. Bueno, por lo menos. La competencia está directa. ¡Buenas! No, la tercera. Yo quisiera decir mi... La del secretico. Ok, la del secretico. Lisette. Ya. Definitivo. Esa suquita que nos está probando. Espérate, espérate. Bueno, fuera de concurso. Fuera de concurso. Ok. ¿Cómo que tú te llamas? Wendy. Wendy, Wendy. ¿Cuál es tu jingle? Vamos a ver. Esa suquita que tú estás mirando. Esa suquita tiene su melado. Y cuando la gente la va probando, lo único que sabe decir es ¡guau! Con mi azúcar bomboncito. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Yo no la cambio por nada. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar del bomboncito! ¡Azúcar! 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 Yo no la cambio por nada. Nunca la cambio por nada. ¡Por nada! ¡Azúcar del bomboncito! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y no la cambio por nada Y no la cambio por nada Y no la cambio por nada Azúcar que bomboncito Ay, la azúcar Y no la cambio por nada Nunca la cambio por nada Por nada Azúcar bomboncito Azúcar bomboncito Está bueno, está bueno Está bueno, está bueno Wendy se hubiera metido en el asunto Diana, para ti, ¿quién tú crees que merece el premio? Es difícil la decisión, Ahashi Pero pienso que puede darnos más resultados El número tres Número tres, Lizette, el jinglecito Sí, porque se memoriza muy rápido La canción, el nombre, la intención Y si una persona lo relaciona rápidamente Se tiene el supermercado Muchas gracias Para mí, ¿tú recuerdas el jingle? Ahora tengo un secretico En mi heladito, en mi dulcita Solo le he hecho azúcar, bomboncita Ay, yo lo dije Mira qué rico Ahora todos saben mi secretico Más o menos, pero también Lizette también El jinglecito El secretito Y usted, Albert Mena, ¿qué opina? Bueno, luego de un profundo análisis Analiza mucho analizador Tanto que analiza Sí, porque realmente Tú sabes que mi familia de generación De generación son grandes analistas Son grandes analistas Aterrizos, profesor La número tres, que fue Lizette Lizette, es la ganadora Debe ganar Porque realmente creó un jingle a estos tiempos La número cinco Que fue Maggi Mariano Ritmó muy bien Hizo un jingle muy bueno también Digo, a nivel de texto Pero Si le ponemos musicalización Finalmente Lo bueno Si es breve Es doblemente bueno Eso fue lo que pasó con Lizette No, siempre A mí me votaron por breve Lo bueno Yo una vez fui muy breve Es doblemente bueno Yo me pasé de breve Me puse muy breve Así de breve no lo quiero Yo arranqué breve una vez en mi vida Y no triunfé Lo triunfó Tuve que prolongar Lo bajó Y en ese restaurante El que come Repite, profesor En conclusión, Lizette Profesor, yo tuve una mala experiencia Siendo breve Yo me reuní De sus rutaciones De sus rutaciones Vamos a ver Don Francisco Entonces ¿Quién es el ganador O ganador de esta tarde Don Francisco? Bueno, realmente Nosotros estamos Más que orgullosos De presentar este producto Y más con lo que ha salido De este producto Nosotros sabemos Que ahora mismo Que dice el público Es la número 3 La número 3 Que se lleve este premio Así como lo dice Claro, Don Francisco Es un magnífico auto Del año nuevo De paquete Como usted lo deseaba Y puede ser suyo Solo aquí En el mismo También son 3 mil 3 mil pesos Claro que sí Muchísimas Que dice el público Te recomendamos Que se aprenda el jingle Que lo trae escrito Porque va a tener Que cantar Entonces Lizette es la ganadora Así que Lizette Puede llamarlo Venir por aquí Es la ganadora Del día de hoy En este concurso Ando buscando Un publicista Un publicista Un publicista Un publicista Un publicista